el mañanero por un día el más criminal buenos días mañaneros y mañaneras primero felicitarlos por su décimo aniversario agradeciendo la oportunidad que nos dan a los mañaneros por un día tenemos show 26 aquí en santo domingo el comedy y el 30 en santiago jael le flair de maylene de león y yolanda es bueno que sea la que la dupla santo domingo santiago está funcionando muy bien muy bien esos shows que están haciendo aquí lo está replicando allá el mismo escenario de comedia y los mismos moritos montando el mismo show ya se está hablando de algo grande para los muchachos nuevos del humor y también como el mañanero el olímpico al contra el salso suyo van los lugares cerrados de 120 personas hicimos el show primero en santiago no fue muy bien se activó la plaza ya se acabó el mito de que santiago es difícil no muy bueno en el público santiago ivón cuente todo mi amor los tigueros son malos cuidado y vos no se ha sanado oye pero tú sabes no déjeme que yo borré ayer esa es la nueva campaña y vos no se ha sanado y vos estás mala y vos estás mala déjame curarme a lo que me estaban preguntando ella va a consultar y el doctor le dijo ¿y cómo te va a recuperar? pero ya está el doctor le están tirando de que anda doctor creyendo que el doctor eso ya quisiera tú en verdad sí mira esto no es posible ¿qué es eso? ¿qué es eso? es el número que me tocó pero que recuerde quién estuvieron exacto el número uno es el número uno yo sabía es una pequeña tómbola para sacar el número tuve que cambiarla por una ruleta así pero no tan fácil me dicen de que no porque y vos estaba metida en un autoadorno no digo yo ¿cómo? ¿por qué la vi? porque me di cuenta sí porque cambió Zenón por LED sí sí no eso está bien sí más eficiente más eficiente pero tú tienes mirada infrarrojo de bocadillo él está como Raquel ¿cómo? estamos atentos me acuerdo de una picadera se llamaba Uno en Boca sí ay yo me acuerdo a mí nunca me gustaba pedir eso no hay peor que tú lo pedías a un marón traeme uno en Boca y él te miraba así tú lo entiendes ay 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 qué es lo que te voy a entrar miren muchachones sabes que viendo me gustan mucho películas y me di cuenta que las películas de Hollywood tienen su historia tienen su trama su asunto pero todas 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 al final terminan en lo mismo señores la vida de Hollywood no es la de RD ¿cómo así? la vida de Hollywood no es la de RD ¿por qué? y no somos todos una gran nación no estamos en América no quería Simón Bolívar we are the world we are the world la gran América a Simón le pusieron la mano le dijeron te vamos a juntar una parte nos desbarataron nos juntaron exacto miren por ejemplo en el cine de acción rápido y furioso esos muchachos tú nunca lo habito que están cayendo atrás porque se robaron unos carros los carros donde ellos tienen su cuarto para comprar su carro tú nunca habido un ticket de rápido y furioso de que don Toretto mire usted cree que podemos hacer esa misión antes del sábado que se usa la gasolina vamos a tratar de hacer una de aquí al viernes porque no puede complicar el sábado usted sabe lo que hizo ojito verdad para bailar que era el viernes subió la gasolina y ahora allá no tienen esos problemas no yo no tienen ese tema por ejemplo Taken búsqueda implacable como que dice búsqueda implacable si búsqueda ustedes pueden decirle que eso se está esperando en Cuba ya que eso se está nervioso en Cuba lo esperan eso en Cuba lo esperan no te estás inventando que te esperen allá abajo en Cuba no agarran ese caso no el hombre 007 en la película Taken la hija del protagonista dice para mí mira yo quiero coger una vacaciones para Europa a Europa wow antes de entrar a la universidad ella se va la secuestran con una amiga me voy y los papás no dicen nada no dicen nada ella se va la secuestran y él la salva tú crees que una muchacha que coja por una gira para el río Fula la van a secuestrar tú talo no eso no va a pasar ni el papá va a buscar no al contrario el papá dice para acá no venga vaya al mar y buscar ropa esa se fue con un tigre y si por cosa de la vida el novio la quiere secuestrar el otro día la quiere devolver además lo dicen tú que está en Fula es que no eres secuestra porque si tú fueras secuestra el novio la secuestra que si sienta un pica pollo que ve que se mete las cinco piezas un pica pollo grande dice no vaya para su casa si pide morona por eso que no te secuestra y así tú pretende que te secuestre bajándote cinco cinco piezas de pica pollo y la morona y la morona y la morona eso que tú dices en la película los padres siempre son súper protectores con los hijos aquí los padres están acechando a los hijos para salir de ellos me llegaste tarde aquí los paredes no, no, no son seis cinco no, no, no no te quiero esta casa de respeto pero para salir de ti nadie le ha dicho a un hijo estudiante que trabaja que está poniendo la mitad en la casa diga aquí no me llegue después de las dos porque él te lo dice ah no pues yo me pudo ahí se le toca a mulo cuando se está repartiendo en la película de este rol por ejemplo si fueran aquí no durarán nada ¿cómo así? claro porque por los riesgos primero hay que tener un tío que te preste una cabaña de veraneo en el campo ajá eso es lo primero no hay de eso el de barata no tiene de eso y lo segundo tú sabes que si por casualidad te la prestan siempre hay una doña que le coge de noche cuando está pagando los bombillos y ahí es que la vaina ataca entonces están todos muertos si apagaste la luz el monstruo llegó inmediatamente se acabó la película aquí entonces es muy difícil también porque fíjate que son lugares apartados entonces siempre hay una pareja de novios recientes que están como en eso y cogen para el monte aquí tú no puedes coger para el monte porque en el monte vive gente no te dan el espacio y además que aquí te dañan el suspenso porque si tú coges para el monte alguien te dice es de maldad usted lo está haciendo para que lo haga ya va a vente de España pero si usted coge para allá es lógico que no hay que usted lo vaya rara ¿a qué tú vas a ver? a que tú lo vaya ¿a qué tú vas a ver? a que tú vas a ver a un tigre que vaya el motorita que lo lleva y dice y usted va a vente y usted va a vente a usted lo sabe que hay alguien que sabe ya y dice a no ustedes quieren que lo marren a través al vente en el camino está diciendo y usted sabe lo que pasó en esa casa hace unos años ya tú te devuelves sí y además que se cae la típica escena de la joven que se está bañando y las cortinas se las jalan porque cuando ella va no hay agua y se la va porque para la galería se está cuando él le tira el golpe en el mayo no le damos ya está bajando recogiendo la en el barrio ya está bajando en un barrio le trae le trae le trae uno le diste al tanque el muerto en el botiquín no podía asustar es icónica la frase del botiquín que lo va sacan algo y cuando lo cierran y el espejo está el muerto atrás cuando ella cierre se odió el muerto el espejo está roto y el muerto dice wey yo estoy aquí y tú sabes que en todas las películas de terror ella corre se tranca en el baño y él con su puño atraviesa vamos a dividirnos porque aquí está pasando algo y hay que lo empiezan a aplicar uno a uno mientras estamos juntos no está pasando nada vamos a dividirnos para investigar y a todos los que le dicen tú por allá eres el primero y por qué que una gente llega normal en una película siempre a su casa abre la puerta la cartera y cuando va a pasar algo él llega preguntando fulano fulano ya sabemos que te va a partir bueno amor que él llega preguntando si él no pregunta y él no llega con cero claro claro ya no va a ir ahí te vamos a acostar o sea vamos a llevar y oye Rudy para allá que coge idiota hay una escena clásica en un restaurante el mafioso está ahí llega el policía que sabe que él está ahí y pide un trago un macarajan en 58 años una vaina carísima conversan terminan el tipo agarra y se va eso no pasaría aquí dice Montro dame el favor el trago que tú cogí se me va a apagar cuando tú llegaste aquí yo tenía una limonada o sea tú quieres trancar y me va a dejar la cuenta hablamos y todo y esto y esto y esto y esto y esto y esto no hay un pleito muy hermoso hey mire señor yo llegué aquí y le dije usted cuenta separada y en la película Nueva York tú vas a Nueva York y a nosotros nos pasó que duramos media hora dando vueltas para poder estacionarnos tú has visto un policía que ha llegado a una cafetería y alguien le ha dicho señor usted se estacionó mal o el policía le dice al otro muchachos duré mucho pero no hay parqueo nunca en la película el mozo dice y eso es lo que tú me das nunca devuelven la propina ni le han dicho el viernes te fuiste sin pagar el viernes te fuiste sin pagar nunca le han dicho y en la película las tarjetas no rebotan como así comando no pasó no pasó no no porque le dicen comando no tiene otra ni van al cajero dañado y aquí el inverso de allá aquí no es verdad es que si tú no en la película si tú no tienes dinero ah pues te toca fregar aquí te toca salsa aquí con golpes o sea tú no tienes un poquito es tuyo con la mano ahí ah pues que tú es tuyo te graban este desacredita tú sabes que en el mismo restaurante se da también que está la pareja la película romántica ellos llegan conversan ella agarra y se va indignada y coge un vehículo y el tipo agarra tira una papeleta en la mesa y sale corriendo y le dice al taxista persigue ese auto sí tú entiendes que aquí lo primero es que eso tiene dos vertientes primero la jeba se va y él se para pone la papeleta pero le espera su menudo ahí él la pierde porque por lo regular la que se va dice hacia el aeropuerto señor o sea esa se fue de viaje cuando él viene a cogerla de vuelta ya ella se ha ido llegando a Puerto Rico y aquí no funciona tú sabes de la plaza persigue ese auto para donde para Villamilla no yo no yo no llego hasta Villamilla yo llego hasta los bandos si le caes hasta ahí dice da mucho ejercito tengo que echar acá si llegan al aeropuerto son mil o tú agarras y pides un Uber y cuando sale un taxi ahí y en lo que ellos se matan la tipa se va la tipa se va no y en la persecución en la persecución el delincuente se le va porque él frena de golpe y se desmonta y cuando el tipo no te va a jugar 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 y ahí se va a volver tú sabes que hay una película de comedia donde los adolescentes hay un tipo que le gusta la chica más popular del colegio la imposible o coincidencia de la vida sus padres van para Bora Bora a celebrar su aniversario y un amigo le dice Montro hazte una fiesta este viernes para que invite a la muchacha y ahí la logre y hace su fiesta desbaratar la casa obviamente la única preocupación de ellos es quien va a comprar el romo porque ellos son menores y siempre le llega una invitación a un tipo que es adulto lleva dos guaguas una llena de mujeres malas y otra llena de romo y la fiesta se da aquí es más complicado por lo regular en el colegio hay dos que ya están ligados entonces hay que buscarle una feita que le da coro a Ricardito claro sí porque le da vuelta la pieza de su tía porque ella es enfermera es el servicio de noche y ahí yo aprovecho ese es el matadero ahí es que todos los coros se alman ahí y es que le toca la cama y vida real aquí si los papás se van para mora-mora se llevan a la muchacha claro no te la dejas no tú estás loco aquí tiene una bella y yo ay no mis papás fueron para Colorado y me dejaron solo eso no pasa eso no pasa películas como por ejemplo el ecualizador el tipo llega tiene una pelea llega a su casa sucio de sangre de vaina abre las manos se lava las manos tú ves cayendo la sangre el sucio se limpia se mete a la ducha con tu ropa porque se siente sucio tú nunca has visto un tipo en una película tirando una cubeta una cisterna y porque que en la película para llorar ellos cogen para el baño echarse mucha agua se entra lo debo en los ojos mientras están dando la cara y se recuenta de la esquina si se van bajando aquí no se puede hacer eso porque la ducha de los gringos llegan a la esquina porque la mía no llega a la esquina si yo me puse la esquina yo no me moje y también que nosotros no somos capaces de tener el típico protagonista de los Estados Unidos que se fue a los puños se fue a la pelea en un edificio contra mucho y ya que él acaba con todo su dama al lado le dice vamos a llevarte al médico que está a ser y dice no no tranquila tranquila con un chin de gasa aquí al revés aquí le dan un pellico pero también me vas a dejar morir aquí a mi seguro lleve al médico el protagonista ya es alto fuerte fornido con cuadritos y aquí lo van a buscar así van a poner a los dos mismos en todas las películas por último por último señores Rambo un clásico Rambo 1 salvó a su jefe después peleó contra los rusos peleó contra los chinos y la última estaba el retirado en el campo quitado Rambo Rambo el pachá peleó con todo el mundo señores si fuera aquí lo primero es que él hace Rambo 1 pero para la segunda cuando dice mira hay que pelear contra los chinos dice mira a mí me deben una casa que me la prometieron que me la prometieron después de la primera yo cogí oro en la primera guerra eso es lo primero y el gobierno ya cumplió me han hecho un braudo en par de elecciones en la maldad de pensionados quillao con esa vaina y vive en una pieza que él se para al frente tú sabes que viene el loco tras el tornado de la guerra y le bocea cosas a las muchachitas que pasan a ver donde yo tengo el fusil gracias hermano a recordar el show el día del show el 26 de octubre en el comedy club aquí en Santo Domingo y el 30 en Santiago pueden seguirme en las redes como siempre como debe ser gracias a ti seguimos